Bien, son las 8 y 52 minutos, ya finalizando vamos a conversar con Otto Escartín, director jurídico de Cancillería, y es que Panamá el 23 de agosto va a ser escenario de una conferencia regional sobre migración. Buenos días, don Otto, bienvenido para que nos amplíe los puntos a tocar en esta reunión, en esta conferencia regional. Muy buenos días, señor periodista y a todo el público radio oyente. Un saludo desde el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, nosotros, nuestro país va a ser sede el día de mañana de una reunión importante en materia migratoria. Es la reunión plenaria entre la CRM, Conferencia Regional sobre Migración, y la Conferencia Sudamericana sobre Migración, en la cual se espera la participación de 23 países, todos dentro del territorio continental, desde Argentina hasta Canadá y República Dominicana. En este encuentro, Panamá ha propuesto, como presidencia pro-témpore, la Conferencia Regional sobre Migración, tres aspectos fundamentales que nosotros creemos de mucha importancia que nosotros debemos procurar procurar para reducir la cantidad de personas que se encuentran migrando. La primera de ellas es la creación de un observatorio de migración, con la finalidad de poder contabilizar y ver las cualidades y capacidades de las personas que se encuentran migrando, con la finalidad de, aparte de esto, poder también intercambiar información con los países que van hacia donde se dirigen las personas, a efectos de poder que estos países se preparen, pero también poder establecer programas de asistencia y programas de estabilización en estos nuevos lugares donde se van a asentar esto. También la creación de una campaña regional contra la migración irregular, con la finalidad de poder disrumpir los mensajes engañosos que el crimen organizado está utilizando en las redes sociales para engañar a las personas con los fines de poder lucrar de la migración. Y finalmente, el establecimiento de esta reunión de forma anual, cosa tal de que la Conferencia Regional sobre Migración, que representa a Centro y Norteamérica, y la Conferencia Suramericana, que representa al sur del continente, puedan reunirse anualmente. Y esto con la finalidad de poder abordar el fenómeno migratorio desde una óptica multiregional. Ya que el problema migratorio no inicia en la frontera de Panamá con Colombia, ni termina en la frontera de Panamá con Costa Rica. Es un fenómeno que tiene su inicio en el sur del continente hasta llegar hasta el norte del continente. Entonces, Panamá es solamente un país más dentro de todo este flujo migratorio. ¿Cree que sea vinculante o que se cumpla con lo que se puede acordar en esta conferencia? Bueno, ciertamente los países tienen el derecho soberano de tomar las medidas que les corresponden. No obstante, nosotros aspiramos a poder convencer a estos países de la necesidad de crear estos tres mecanismos de cooperación que hemos establecido y que les he mencionado previamente. Con la finalidad justamente de poder crear conciencia sobre la necesidad que estas personas están pasando a lo largo de nuestras fronteras. Y que se evite esa travesía, ¿no? Con niños, con menores, que es bastante complicada. Ciertamente, señor periodista, nuestra preocupación está muy enfocada sobre la cantidad de menores y más que todo infantes que están transitando con los padres de familias. Pensamos que con los padres de familias. Nosotros creemos que los países del sur del continente deben hacer un mayor esfuerzo por identificar las personas que vienen en el flujo migratorio si realmente se tratan de sus padres o se tratan de sus cuidadores o si están frente a otra cosa que pueda ser peor. A lo largo de la historia, Panamá ha detectado entre el flujo migratorio personas con historiales delictivos, pero también con señalamientos de actividades terroristas. Entonces, lo que nosotros proponemos con el observatorio es justamente eso, poder identificar a las personas que vienen en el flujo migratorio. Oye, muchas gracias a Otto Escartín, director jurídico de la Cancillería, quien nos dio esta valiosa información sobre esta reunión presencial entre la conferencia regional. Dígame. Muchas gracias por el tiempo, también usted disculpa. Cómo no, a la orden. 8.56, ya no hay tiempo para más. De esta forma llegamos a la parte final de esta emisión informativa. Recuerde, tiene una cita a la 12 con Udi Peña.